¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver un plugin que les va a excitar sus armónicos. Vamos a comenzar. Este video ha sido patrocinado por Make Audio Academy, tu academia online premium, donde podrás encontrar cursos detallados sobre teoría y composición musical, mezcla y diseño sonoro, masterización, EFO Studio y mucho más. Consulta toda la información con el link en la descripción de este video. Muy bien, este plugin es un plugin de distorsión que cuesta 20 dólares. Ahorita estoy utilizando la versión de prueba por 7 días. Ustedes pueden descargarlo y probarlo para ver si a ustedes les gusta. Es un plugin bastante peculiar. Un plugin de distorsión tipo Gentile, le podemos decir. Obviamente les voy a tener que mostrar el modo Save for Work que tenemos acá arriba, que es censurado. Aquí la palabra se cambia a Gentile y ahorita van a ver qué es lo que sucede cuando utilizo el modo seguro. Para la audiencia no lo puedo mostrar aquí en YouTube porque si no, pues me cae el FBI. Así que bueno, ya ustedes descarguenlo si ustedes quieren probarlo. Descarguen la versión gratuita y le den una visita a Manuela para comprobar la calidad de este plugin. Muy bien, entonces tengo un kick aquí. Suena así. Vamos a empezar a aplicar distorsión y mover parámetros para que vean cómo es que se escucha este plugin. Muy bien, entonces el primer parámetro que le vamos a mover es este que dice aquí en Drive. Van a ver que conforme voy moviéndose a la derecha, la monita china que tenemos acá a la derecha, se empieza como que a orgasmear. Ahorita van a ver por qué, le voy a seguir dando. Aquí se pone así como crazy y justamente acá se le revienta la ropa y pues te deja ver unos tremendos melones, básicamente. Y ya cuando llegas a este punto empieza a moverse así. Hay bastante movimiento, locochón. Hasta que llegas a este punto donde los knobs empiezan a temblar y bueno, se pone crazy la cosa. Cuando tú mueves el knob de color, cambia literalmente el color del plugin, pero también afecta lo que es la distorsión. Vamos a probar. Entonces vamos a empezar con Drive en cero y color en cero. Muy bien, una vez que ya tú le mueves a tu gusto estos knobs que tienes aquí, puedes probar los diferentes modos que tienes acá abajo que te van a dar resultados totalmente diferentes en la distorsión. Y conforme tú muevas, o sea, tú puedes ir moviendo estos parámetros y al mismo tiempo cambiar estos modos para tener otros resultados. Bastante bien, ¿no? Ahora, vamos a probar con este plugin gratuito que se llama el Camel Crusher. Que, bueno, podemos compararlo un poco porque este es un plugin no gratuito, pero está bastante barato, ¿no? O sea, 20 dólares para un plugin de distorsión normalmente cuestan más, ¿no? Entonces vamos a comparar con este gratuito el nivel, digamos, de la distorsión, de la calidad, cómo es que se escucha, ¿sale? Obviamente el Camel Crusher aquí, pues tiene un compresor aparte, pero igual para que estén una idea si vale la pena o no comprar, comparándolo con uno gratuito. Si el Camel Crusher suena mejor la distorsión, bueno, en este caso tal vez no convenga que inviertas 20 dólares en este plugin, a menos que quieras, pues, tú sabes, ¿no? Dale acá una visita al amigo el ganso. Pero bueno, vamos a desactivar Nanny y vamos a darle play aquí al Camel Crusher. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Bien, inmediatamente podemos notar la diferencia con el plugin Nanny porque se escucha como que más claro, con mayor calidad, la distorsión. Veamos. Escuchen eso, por ejemplo. Se escucha bastante bien. Muy bien, entonces, el plugin Nanny, un plugin bastante suculento que suena bien, me gusta la distorsión y bueno, se me hace accesible a 20 dólares, o sea, es algo barato a comparación a otros plugins de distorsión. No tiene cosas avanzadas, obviamente, es simplemente un plugin, tú lo pones y empiezas a mover knobs y si te gusta lo dejas y si no lo quitas, ¿no? Obviamente, más avanzado que la salchichita, que sería otro plugin que lo podríamos comparar y bueno, con mayor suculencia, ¿no? Entonces, si lo quieres añadir a tu lista de plugins, adelante. Yo les voy a dejar el link en la descripción para que lo puedan revisar. Recuerden que pueden probar el modo de prueba por 7 días para que ustedes vean si les gusta o no, ¿sale? Y bueno, espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle por arriba. No olviden suscribirse y activar todas las notificaciones porque si no, YouTube no los va a notificar de nuevos videos. Yo soy Jair, que nos vemos. Hasta la próxima. Déjame decirte algo. Dale like, dale like, yeah, yeah. Dale like, dale like, mmm, mmm. Dale like, dale like, pa-ra-pa-pa-pa-pam, pra-pa-pam. Dale like, suscríbete ya. Deja tu comentario aquí abajo en el chat. Te dejo un link pa' que le des click, perre-kin-kin. Dale like, yeah. ¿Alguien se dio cuenta que el plugin tiene tentáculos alrededor de la interfaz? Damn, qué clase de hentai están viendo los creadores de este plugin, ¿no? Los de Blue X Audio. Tan heavy estos, compas. Play the focus. Don like, ДляBalwood ymlan ه amwork. I remember gl bolt up, the release of the 2019 Stripper. 기자 in Twitter, i aber no..